¿Quieres saber cuánto cuesta viajar a Tailandia? ¿Qué visitar y aprender un poco de su historia? Hola mis queridos viajeros, Tailandia es un país del sudeste asiático, conocido por sus playas, templos budistas y su vida nocturna. Es el país más poblado del sudeste asiático y el quinto más poblado de Asia. La capital de Tailandia es Bangkok. El país ha sido influenciado por varias culturas, incluyendo la India, la China y la occidental. Tailandia es un país con una gran biodiversidad. El país tiene una variedad de paisajes, incluyendo montañas, bosques, playas y ríos. La fauna de Tailandia es también muy diversa y el país es hogar de una variedad de animales como elefantes, tigres, osos y monos. Tailandia es un destino turístico popular para personas de todo el mundo. El país ofrece desde templos budistas hasta playas paradisíacas. Bangkok, la capital de Tailandia, es una ciudad bulliciosa con una rica historia y cultura. Chiang Mai es la segunda ciudad más grande de Tailandia. Es una ciudad mucho más relajada con un ambiente más tradicional. El sur de Tailandia es conocido por sus playas, islas y resorts de lujos. Phuket, la isla más grande de Tailandia, es un destino turístico popular para familias y parejas. Cuando ir a Tailandia. La mejor época para visitar Tailandia es durante la temporada seca, que va desde noviembre hasta abril. Durante este tiempo el clima es cálido y soleado con poca lluvia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la temporada alta de turismo coincide con la temporada seca, por lo que los precios de los hoteles y vuelos pueden ser más elevados. Déjanos saber en los comentarios si te está gustando este video. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Los lugares más populares de Tailandia son Bangkok, es la capital de Tailandia y la ciudad más grande. Está situada en el río Chao Praia, en el centro norte del país. Es una ciudad moderna y cosmopolita que ofrece una variedad de atracciones para visitantes de todo el mundo. Bangkok es una ciudad de contrastes. La ciudad está llena de templos antiguos, palacios y mercados tradicionales, pero también es el hogar de rascacielos modernos, centros comerciales y centros de convenciones. Bangkok es una ciudad para todos, desde los amantes de la historia y la cultura hasta los amantes de la moda y el entretenimiento. Phuket es la isla más grande de Tailandia y la segunda isla más grande del sudeste asiático. Se encuentra en el mar de Andaman, a unos 800 kilómetros al sur de Bangkok. Phuket es un destino turístico popular conocido por sus hermosas playas, su vida nocturna y sus actividades al aire libre. La isla cuenta con más de 30 playas, algunas de las cuales son consideradas entre las mejores del mundo. También hay una serie de mercados, restaurantes y bares para que los visitantes disfruten. La isla es un destino popular para las actividades al aire libre, como el buceo, el snorkel y el senderismo. Algunas de las playas más populares incluyen a Paton Beach, Katy Beach, Caron Beach y Kamala Beach. Krabby es conocida por sus numerosas islas, playas y formaciones rocosas. Algunas de las islas más populares incluyen a Kow Fai Fai, Rayleigh Beach y Kow Lenta. Las playas de Krabby son algunas de las más hermosas de Tailandia, con arena blanca, hermosas aguas cristalinas y muchas palmeras. Las formaciones rocosas de Krabby también son impresionantes, con unos acantilados de piedra caliza que se elevan desde el mar. Kow Fai Fai es un archipiélago formado por seis islas en el mar de Andaman, al sur de Tailandia. Las dos islas principales son Fai Fai Dong y Fai Fai Lee. Fai Fai Dong es la más grande de las dos islas y es donde se encuentra la mayoría de la población y la infraestructura turística. También es el hogar de la playa más famosa de las islas, Mai Bay, que fue el escenario de The Beach. Fai Fai Lee es la más pequeña y menos desarrollada, pero alberga alguna de las playas más hermosas del archipiélago. Es el hogar de una variedad de cuevas, incluyendo la Cueva Vikinga, que es una de las cuevas más grandes del archipiélago. Las islas de Fai Fai son un popular destino turístico y albergan una variedad de vida marina, incluidos peces tropicales, tortugas marinas y delfines. Si quieres planificar tus próximas vacaciones o contratar alguna visita guiada, tienes nuestro link de referidos abajo en la descripción. Chiang Mai es la segunda ciudad más grande de Tailandia y la capital de la provincia de Chiang Mai. Se encuentra en el norte del país, a unos 700 kilómetros de Bangkok. Chiang Mai es una ciudad histórica y culturalmente rica. Fue fundada en 1296 por el rey Mengrai de Lana y fue la capital del reino de Lana durante más de 500 años. La ciudad alberga una gran cantidad de templos budistas y también es un importante centro comercial y turístico. La ciudad es un popular destino para los amantes de la comida, el arte y la cultura. También es un popular destino para el senderismo, el ciclismo y el rafting. ¿Cuánto presupuesto necesito tener para viajar a Tailandia? El costo de un viaje a Tailandia depende de muchos factores, como el tiempo que te quedes, el tiempo de alojamiento que elijas, la forma en que te muevas por el país y las actividades que realices. Sin embargo, en general, puedes esperar gastar de 20 a 50 dólares diarios. Algunos gastos a tener en cuenta son el alojamiento. Puedes encontrar alojamiento desde 5 dólares la noche por una habitación compartida en un albergue hasta 200 dólares la noche por una habitación privada en un hotel de lujo. La comida. En Tailandia se puede comer con muy poco dinero. Los platos callejeros suelen costar de 1 a 5 dólares. Sin embargo, si quieres comer en restaurantes, puedes gastar de 10 a 20 dólares por plato de comida. El transporte. El transporte en Tailandia es relativamente barato. Puedes tomar el autobús, el tuk-tuk, el tren o taxi para moverte por el país. Los precios de los billetes varían dependiendo de la distancia y el tipo de transporte que elijas. Las actividades. Hay muchas actividades que puedes hacer en Tailandia, como visitar templos, ir de compras, hacer excursiones al campo o relajarte en las playas. Los precios de las actividades varían dependiendo de lo que quieras hacer. Si quieres ahorrar algo de dinero en tu viaje, hospédate en albergues o en hostales en lugar de hoteles. Comen puestos de comida callejera en lugar de restaurantes. Viaje en autobús o en tren en lugar de taxis. Haz actividades gratuitas como visitar templos o pasear por los mercados. Comida típica. La comida típica de Tailandia es muy diversa y refleja la historia y la cultura del país. La cocina tailandesa está influenciada por la cocina china, la cocina india y la cocina de los pueblos indígenas del sudeste asiático. Algunos de los platos tailandeses más populares son Pak Thai. Es un plato de fideos fritos con pollo, tofu o camarones, huevos, verduras y salsa de soja. Tonjongong es una sopa picante de mariscos con tomate, jengibre, chile y la hierba de limón. Kaosoy, un plato de fideos con curry amarillo, pollo, tofu o camarones y leche de coco. Tonkagai es una sopa de pollo con champiñones, galanga, leche de coco y la hierba de limón. Gain mazaman es un curry rojo con pollo, tofu o camarones, patatas, anacardos y leche de coco. La comida tailandesa es conocida por sus sabores fuertes y picantes. Los platos tailandeses suelen estar condimentados con chile, jengibre, ajo, cilantro y la hierba de limón. La comida tailandesa es también muy saludable. Los platos tailandeses suelen estar hechos con ingredientes frescos y nutritivos como verduras, frutas, carnes y pescados. Déjanos saber en los comentarios qué país te gustaría ver próximamente. Si te ha gustado este vídeo dale me gusta y suscríbete a nuestro canal.